Si a veces me caigo, perdóname si a veces me caigo, No soy insensible, rompe mi silencio, a ver si puedes, Rómpelo como quieras, menos con lágrimas, solo tú decides cómo lo vas a romper, Perdóname si a veces me caigo, pruebo tu resistencia, pero me puede la impaciencia, Tú puedes hacerme hablar, y hasta hacerme gritar si estamos lejos, Tú has visto barcos naufragar, pero no me has visto llorar, No quiero que seas el paño de mis lágrimas, Solo quiero que seas la piel de mis letras, y una lluvia de esencias, Perdóname si a veces me caigo, mide tus palabras, pueden dar vida, y también dolor, Escoge entre todas las que desaten mis risas, y me lleguen al corazón, Perdóname si a veces me caigo, calibro tus emociones, Un amor puede morir cuando nos callamos, o cuando nos desbocamos en las palabras, Y no decimos nada, Vida te doy todos los días con mis palabras, Tú lo puedes hacer, empieza con la A de alma, Y bésame el corazón.